hola qué tal muchachos sean bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a hablar de china en sí este proyecto de los 3 aquí al canal hace varios varios meses literalmente cuando estaba comenzando el canal hable de china cuando yo hablé de china estaba súper sencillito está súper nuevo básicamente el día de hoy tenemos actualizaciones bueno ya la actualización tiene más de una semana pero en sí hay que aprovecharlo ya que esto creo que va a ser por tiempo limitado que podremos entrar un estilo de farming que tiene china totalmente gratis entonces nos están dando la oportunidad de que podamos iniciar gratuitamente y podamos avanzar en esta granja totalmente gratis este vídeo te voy a compartir todos los detalles de que hay que hacer para avanzar en esta granja y también cómo funciona china o sea te dan un resumen súper básico ya que es súper sencillo bueno muchachos recuerden sobre dos semanales en el canal solamente darle like al vídeo y dejarlo con ese en un comentario y de esa manera podrás participar si quieres te puedes suscribir no es obligatorio ya que no es necesario que te suscriba para que puedas participar en el evento en lo que le hace en el sorteo solamente dandole like al vídeo y dejar un comentario podrás participar también debería unirse al canal y grupo de telegram que por ella les comparto información comprobantes de pago y también el ganador de cada semana entonces si quieres estar activo de quien gana y quien no los sorteos semanales directamente unete al canal y grupo de telegram para las personas que no están informados sobre ese tema ya compartir el ganador de esta semana que pasó así que muy activos por allá estoy esperando que me escriba si pasan las 24 horas y no me escribe estaré seleccionando a otra persona para darle este premio muy importante también somos partner de byvic de algún un exchange muy conocida tenemos un evento donde ustedes pueden ganarse hasta 60 dólares totalmente retirables literalmente estamos a 30 de enero el evento finaliza el 31 si quieres conseguir estos 60 dólares retirables sigue el paso a paso detalle abajo en la descripción ahí te aparece un link no dice byvic tú le das clic y cuando entres ese link ahí te va a decir un paso a paso que tienes que seguir para que puedas recibir estos 60 dólares retirables es muy muy importante que te leas todo al pie de la letra para que puedas entender de cómo puedes conseguirlo de igual manera en la descripción pueden ver mi contacto directo donde me pueden preguntar cualquier duda que ustedes tengan y personalmente yo les estaré escribiendo para decirle todo el tema de las dudas que ustedes tengan si tiene alguna duda me escriben yo pues les resuelvo la duda que ustedes tengan sin mucho más que decir chicos creo que ya todo quedó claro pasemos directamente al vídeo de hoy muchachos el día de hoy vamos a hablar de china en si china por acá bueno google tus y guitarra bueno por acá fíjense acá china está alojado en la red de poligo cómo funciona muy simple ellos regalan un nfc de bienvenida actualmente ya podemos ingresar al web ya que yo ya esté iniciado por acá por acá está su twitter o x como tú que le quieras llamar por acá podemos seguirlo y estar activo de cualquier evento que ellos vayan a sacar y también contamos con su disco es muy importante estar activo por las dos redes sociales el proyecto en lo personal tiene muchísimo muchísimo potencial voy a recalcar desde el comienzo el vídeo esto no es recomendación de inversión ni nada por el estilo solamente quiero compartirles mi opinión al respecto sobre el juego y compartir los detalles a las personas que les interesa si en tu caso no te interesa el juego directamente no veas el vídeo salte del vídeo y bueno ya normal no pasa nada esto es para las personas que si le interese o que quieran ver la información o que quieran ver el vídeo como ustedes quieran bueno sigamos por acá si ustedes le dan clic por acá donde dice preguntas frecuentes directamente el proyecto lógicamente los va a alojar a la parte de preguntas frecuentes ustedes van leyendo cualquier pregunta que ustedes tengan por ahí y ahí le van dando la respuesta de una vez el proyecto tiene planeado crear lo que naciendo como un metaverso donde va a ser una realidad virtual básicamente sería tu vida pero virtual entonces es lo que tiene planear el proyecto pero un proyecto que considero que es muy ambicioso ya que tienen mucho tiempo en desarrollo y actualmente están haciendo la actualización que yo considero que es una de las más importantes mucho tiempo que han tenido que es la que les voy a mostrar el día de hoy por acá nosotros podemos iniciar y obtener un efecto gratuito el token de ellos es este que está acá el efe ere y este token todavía no se puede retirar o sea un token como interno lo podemos usar en el juego ya que todavía no está listado este toque por acá nos mencionan más detalles como por ejemplo que free to play nos dan en efecto gratuitos y también nos da una jugabilidad adictiva y sistema de economía creativa ya que le están dando la economía básicamente a la comunidad entonces eso me gusta muchísimo ya que el proyecto es muy atento con su comunidad entonces lo que la comunidad le esté dando más importancia va a ser lo que va a tener más valor en el proyecto ahora por acá si bajamos podrán ver más detalles que no personas no son tan tan importantes pero si te fijas acá nos hablan sobre el tema de la artesanía porque nos hablan sobre las personas que van haciendo picos y todas esas cositas también podemos hacer fiestas porque como les digo va a ser una realidad virtual y toda la información por acá aquí está el tema del white paper si te fijas para que nos va mencionando todo lo que han hecho ahora por acá abajo nos dice lo que viene siendo media sobre nosotros donde podrá una información sobre ellos en estas plataformas de acá y las preguntas frecuentes al final entonces luego con un inicio en el proyecto no directamente la clic en este botoncito de acá en mi caso pues yo ya estoy logueado acá con 11 loguea aparece así o sea todo está ven haciendo el dashboard que tenemos que hacer nosotros acá podemos cambiar el idioma podríamos español por acá porque no hablo taca taca por acá no dice mi pool de recompensas personales por acá si te fijas acá nos dicen matic o directamente el token mira quita el tema del token por acá está el tema de este otra monedita y acá está el tema de matic esas son las monedas que tiene principales actualmente nosotros podemos conseguir nfts por el sitio de dos y gratuitamente estos nfts no sé si más adelante van a tener un precio en el mercado cuando ellos avancen lógicamente y ya habrá un mercado de nfts no sé si esto es nfts que consigamos gratuitamente los usuarios nuevos podremos venderlo y si lo llegamos a vender o sea si podremos venderlo básicamente las personas que llevan mucho tiempo gratuitamente acá reclamando nfts se van a hacer mucho dinero ahora le damos clic por acá y abrir directamente nos va a abrir un paquete damos clic por acá para omitir la animación y por acá nos dan todos lo que viene haciendo la ropa y de que nos han dado en si la ropa que aparece sin amarillo creo que es la más importante creo que es la de más valor que tengo si te fijas por acá podemos colocar la ropa que nosotros queramos en mi caso vamos a poner está acá que me gustó se la pongo mira que hasta mi personaje ahora vamos cargó un sombrerito a mi personaje a ver cuál le puedo poner vamos a ponerle este a ver cómo le queda bueno ahí está más o menos está acá está feito en lo personal ahora vamos a colocarle algo que le combine con el pantalón no tengo nada verde bueno este creo que es medio medio verde y bueno está feito vamos a ponerle esto está mejor ok y ahora porque un pantalón ya ya le colocó un pantalón pero vamos a ver si lo colocamos un pantalón así mejor como éste pero está mejor el personaje ahora por acá nos da más opciones ahora nos vamos directamente a la parte de inicio que era donde estábamos ahorita y acá es donde nosotros podemos ir reclamando lo que vendrá haciendo estos nfts gratuitos si te fijas no van publicando más información por acá pero lo nuevo es esto que está por acá ven esto no este es el comercio acá como te puedes fijar nos habla sobre el tema de los boosters no podemos comprar carticas china también y para que nos hablan sobre el tema de los bosques para comprarles y todas esas cositas vamos a quitar esto de aquí y si te fijas vámonos para atrás si nosotros le damos clic por acá comprar potenciadores acá me dice temporalmente libre o sea es limitado damos clic por acá y aquí nosotros podemos conseguir lo que viene siendo potenciadores o buster damos clic acá me agarra porque es gratuito y acá puedo obtener un buster para lo que vendrá siendo mi granja entonces nos va por acá y la granja aparece de este lado le damos un clic entonces le podemos dar clic acá y nos vamos directamente a la granja pero quería mostrarle el gesto no nos ha agregado también esta opción de juegos donde podemos jugar este huequito acá y de obtener de recompensa cada nos habla sobre el tema de los previos que podemos conseguir si te fijas el primer puesto no llevamos esta cantidad del toque en el segundo puesto esta cantidad y así sucesivamente el proyecto actualmente está muy didáctico ya que cuando yo hice el primer vídeo no tenía tantas opciones ahora por acá si te fijas nosotros podemos darle clic en esta parte de acá del cofre acá del regalito y si nosotros escaneamos desde la aplicación de shiner reconeciendo ese código qr que nos dan directamente nos estarán regalando 50 del toque de acá ahora acá está una labor o un ranking donde podremos rankear y directamente podremos recibir lo que han sido recompensas en el toque de ellos si te fijas por acá aquí están las personas que están mejor posicionadas lógicamente vamos a la granja que eso venimos el día de hoy le damos clic por acá y tengo entendido que el proyecto va a ser gratuitamente siempre tan claro o sea más va a ser gratis siempre pero hay un pequeño problema y es que hay una parte lo que merece en la parte de la granja dice que es por tiempo limitado o sea la entrada es por tiempo limitado lo que hay que entender que seguramente la granja va a ser con inversión o sea que si uno quiere entrar gratuitamente el momento de entrar es ahorita vale clic por acá por acá nos vamos mostrando más detalles voy a silenciar esto y por acá nos explican de cómo funciona uno compra las semillas las va sembrando se fija por acá los la va cosechando luego no las vende y luego no va comprando para seguir avanzando en la granja damos clic por acá podemos darle por acá en pantalla grande pero en mi caso como estoy grabando con lo que mencionó la cámara para colocarlo así si te fijas vamos moviendo por acá estas eléctricas acá lo que me gusta es que ya puede usar mi nft anteriormente solamente lo tenéis como que guardado ahora aquí en la granja si te fijas podremos nosotros comprar esto de acá le damos clic por acá y estoy haciendo para comenzar la granja lo ponemos aquí y directamente acá nosotros vamos a ir sembrando entonces para sembrar solamente damos clic por acá le damos clic aquí mira voy a sembrar estas semillas acá de clic acá y listo ya se siembran las semillitas y solamente toca esperar para luego cosecharlas si nos vamos para acá esta zona de aquí aquí es donde nosotros vamos a hacer la venta de lo que hará siendo nuestras semillas si te fijas por acá acá nos han mencionado todo lo que hará siendo las monedas que tenemos en el proyecto por acá también nos hablan sobre el tema de historial entonces nosotros por acá vamos a vender las semillas que están dando las recompensas por acá y las recompensas tenemos entendido que las vamos a obtener en matic pero por el momento lo mejor sería como que avanzar lo que vendrá siendo nuestra granja ahora vamos a quitar esto acá y nos vamos para esta zona de aquí a ver si ya podemos cosechar para cosechar le damos clic encima y le damos clic en este botoncito de acá pero tengo que esperar tres minutos ya que esta cosecha está hay que esperar tres minutos si vamos a la granja por acá perdón a la tienda por acá nos dan booster muy buenos pero lógicamente cuestan matic por acá este cuesta 192 matic 66 matic y podemos conseguir este de acá gratuitamente este de acá lo podrá conseguir gratuitamente y quedarse haciendo semillas o también podríamos conseguir esto acá y eso debería siendo para poner la granja de nosotros más grande básicamente esto es lo que deberían de saber ustedes por el momento esto es el inventario que tenemos también por el momento lo que ustedes deberían de saber sobre el proyecto ya que es lo que tenemos tengo entendido que las recompensas las podríamos ir consiguiendo en matic pero lógicamente no es que estemos ganando mucho dinero en matic pero lo bueno es que ya podemos comenzar a generar bueno chicos ya estaba editando cuando me fijé que por acá fíjate ah bueno puedo caminar sin necesidad de presionar las teclas por lo que veo cuando me fijé que él ya había conseguido lo que merecen las recompensas de cada de la planta me entienden entonces yo dije sabes que voy a hacer el ejemplo de cómo podremos conseguir los matic y también hay que tener en cuenta lo siguiente que está muy muy importante y es que básicamente es una praise pool si te fijas por acá acá están las recompensas y va a distribuir lo que era haciendo en una hora o sea en 57 minutos a distribuir esta recompensa entre las personas que están por acá lógicamente farmeando entonces que es lo que hay que hacer acá muy simple nosotros tenemos que farmear la máxima cantidad posible de lo que viene siendo semillas y luego nosotros la formemos las mandamos acá o sea como si la estuvieran nos vendiendo para las mandemos acá dependiendo de la cantidad de semillas que nosotros hemos formado nos estarán dando más matic o menos matic me explico en mi caso yo solamente he farmeado esta cantidad de semillas o sea solamente una y debido a la cantidad de jugadores que hay actualmente por la recompensa de 170 matic que si bien no es para que algo como 170 matic son 135 dólares si nosotros sacamos cuenta básicamente por esa semillita nada más y estar obteniendo esta cantidad que serán 0.00 cuatro céntimos de dólar pero hay que entender que son semillas de tres minutos nada más entonces cuando la colocó acá prácticamente se estará sumando a toda esta pulga acá que entre todos los usuarios que están acá básicamente son 52 mil 714 me está entendiendo o sea semillas que han farmeado ellos yo solamente farmeado una entonces lógicamente va a ver jugadores con a tener no sé cinco mil semillas por ejemplo y a ellos lógicamente les va a tocar más matic que a un jugador que tenga 100 semillas farmeadas para que tengan ese dato muy importante o sea que hay una praise pool y mientras más coseches directamente obtienes lo que vendrá siendo más matic entonces como le iba diciendo es así como funciona es así como reparten las recompensas y bueno espero que haya entendido ya solamente toca farmear comprar las semillas seguir farmeando y directamente poner eso como que en la pool para ver cuántos matic nos vienen a tocar a nosotros ahora sí lo veo con la otra parte del vídeo espero les gustó muchísimo este vídeo si quieren que les traiga otro vídeo sobre una próxima actualización de este proyecto además sobre en los comentarios pero no personal considero que lo mejor sería como que sacarle el máximo provecho posible aprovechando que no están dando la entrada gratuita no se sabe si más adelante este proyecto se vuelve muy top y bueno tocar y invertir para poder entrar o para ser rentable más rápido ya que posiblemente de aquí a unos 6 7 8 meses o un año el proyecto sea muy rentable para los usuarios que comenzaron hace mucho tiempo atrás pero para los nuevos les tocaría como que comprar cositas como para adelantarse algunos meses jugando entonces es así como funciona el proyecto por el momento espero les haya gustado muchísimo el vídeo quiero saber su opinión acá abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo chao chao